D.U.N. ocurre en el año 10191 y lo primero que pensé al verla fue... Ni de coña llegamos. Pero vamos a suponer que llegamos, como especie humana, al año 10191. ¿Cómo será el mundo? ¿Viviremos en la Tierra? No, güey. A ver, no creo ni que lleguemos al año 4000, pero suponiendo que vamos a vivir 8000 años más, habremos convertido la Tierra en un lugar inhabitable y la arquitectura será nuestro refugio. Lluvias ácidas, escasez de agua, tsunamis frecuentes, adiós a los glaciares, radiación solar mortal, tormentas de arena... En fin, la arquitectura del futuro será el brutalismo. O al menos así es como lo ve Hollywood. La ley de Goodwin dice que cuanto más avanza una discusión online, probablemente en Twitter, la probabilidad que aparezca una comparación en que se menciona a Hitler o a los nazis tiende a 1. Bien, pues hay una ley, que me acabo de inventar ahora, que dice que cuanto más en el futuro se sitúa la acción de una película, la probabilidad que su arquitectura sea el brutalismo tiende a 1. Le vamos a llamar la ley Villeneuve, por lo que sea. En las películas de Denis Villeneuve esto se cumple a rajatabla. Por ejemplo, Sicario, peli cruda, realista, podía haber pasado ayer mismo. Un cero de brutalismo. Enemy, podría pasar hoy pero hay cosas raras. Se vuelve turbia y eso le da un aire irreal de que no está pasando en nuestro presente. 0,2 de brutalista en la escala Villeneuve. La llegada parece hoy y es una de las gracias de la película, pero habla también del futuro y además salen aliens. Por lo que pensamos que ya sí es el año que viene porque ya hemos tenido suficiente con este año. Pues toma, pederolo de hormigón o de vete a saber qué, súper brutalista. 0,3 de brutalismo. Blade Runner, la 2, año 2049. Esto ya es el futuro. Dame brutalismo. Sería un 1 en la escala Villeneuve de brutalismo si no fuera por el high-tech heredado de la primera parte. Es un futuro brutalista, pero no del todo. 0,8 de brutalismo. Y finalmente Dune, año 10191. Aquí el brutalismo rompe la tabla y se pone directamente a 2 en la escala Villeneuve. Pero si el límite era 1. Pero ¿por qué gusta tanto el brutalismo al cine distópico? ¿Y por qué me gusta tanto a mí? ¿Cómo no voy a amarlo si nos ha dado la fabulosa Torres Blancas en el Madrid de Oíza? ¿O la corona de espinas del fantástico Fernando Higueras? Es que hay que amarlo, no me jodas. Queridas y queridos, el brutalismo no está muerto. Simplemente ha cambiado de arte. Yo soy Pau M. Just con M de Melange, que es la especie en Dune. Si no lo habéis visto, no pasa nada. El vídeo se entiende perfectamente igual. Además, casi no hay spoilers. Y esto es Deconstruyendo el Cine. Afrontémoslo. El futuro, el futuro pinta mal. Y en algún momento tendremos que pensar, ya no cómo solucionarlo, sino cómo afrontarlo. Hoy mismo podríamos pensar en cómo evitarlo. Pero tal como están las cosas en lo medioambiental, pues... Y no os estoy diciendo que recicléis. Que hacerlo igualmente. Pero mientras yo me siento mal por tirar un plástico en una basura random, Neymar va cada día a entrenar en helicóptero. Pues el problema son los Neymars del mundo. Pero en vez de solucionarlo aquí, vamos a ponernos en el peor de los casos. Y vamos a afrontar cómo construir en un mundo inhabitable. Y como la arquitectura es lenta, lenta para cambiar al mismo ritmo que cambia la sociedad, pues ya lo han pensado en el cine. Concretamente lo ha pensado Denis Villeneuve por nosotros. En el futuro de Dune, la mezcla de culturas ha avanzado mucho. Por ejemplo, los atreides de Caladan visten de una forma inspirada en el zar Alejandro II de Rusia. Tienen cierta historia con las corridas de toros y su arquitectura busca la intimidad como lo haría una buena celosía árabe. Esto de aquí es algo que podría haber sido mucho más tecnológico. Por ejemplo, Jean Nouvel se curró una celosía para el Instituto del Mundo Árabe que funcionaba como el obturador de una cámara. Cuanto más sol, más se cierra. Dos días duró y ahora ni se abre ni se cierra. Pero como en Dune ya han pasado por los fallos de Nouvel, por ejemplo, pues vuelven a lo tradicional, a lo que realmente funciona. Y es que el futuro en Dune no es hiper tecnológico. De hecho, es bastante analógico. Tienen un escudo que les hace volver a las armas blancas, por ejemplo. El planeta donde viven los atreides es el más parecido a nuestro planeta, a la Tierra. Y son los que más integrados en la naturaleza van a estar. Incluso su arquitectura brutalista, como no, se inspira en los panales de abejas. Yo me imagino Caladan como una de las utopías de Frank Lloyd Wright, las Browtaker City, que tenía incluso unas naves parecidas a animales, como los ornitópteros de Dune. Pero el problema, o lo que el cine llama el conflicto, viene cuando tienen que abandonar el planeta Tierra barra Caladan barra Noruega y desplazarse hasta Arrakis, un planeta que les va a ser totalmente extraño, como al espectador. Arrakis es un planeta desértico de la saga de Dune. Tiene gusanos de arena, tormentas de arena, escasez de agua, pero no de arena. Y su arquitectura está hecha para poder protegerse de todo esto. No es una arquitectura para ser cómoda, sino una arquitectura para sobrevivir. La arquitectura en el futuro es funcional. Monumentalmente funcional. En la película, la sobredimensión de los espacios está hecha para que nosotros nos sintamos como los Atreides, insignificantes en un planeta desconocido. Y más insignificantes seríamos en medio del desierto. En el momento en que pisas el desierto, ya seas rey o plebello, tu poder desaparece. Se ve que en la misma oficina de Denis Villeneuve, el mismo colgó un cartel en el que ponía El desierto no tiene piedad, te adaptas o mueres. Y ese mismo concepto es extensible para todo el planeta Arrakis. De hecho, es extensible para toda la saga de Dune. De hecho, es uno de los temas de la humanidad y de la arquitectura. Adaptarse al entorno o adaptar el entorno a nosotros. La opción ética y la que nunca se ve derrotada por la naturaleza, porque es que siempre gana, digamos que es la primera. Adaptarnos al entorno. Y eso lo demuestra Dune. La arquitectura se adapta a las inclemencias, porque si no lo hace, desaparece. Por eso estas formas, para esquivar el viento de altas velocidades. Por eso unos edificios tan herméticos, para resistir la violencia de las tormentas. Pero tenía que parecer también algo viejo y desgastado por esas mismas tormentas de arena. ¿Brutalista? Sí. Pero como lo habría hecho una civilización antigua. Con un zigurat. Un zigurat es un templo mesopotámico. Lo que vemos en la peli no es un templo, sino una residencia. Pero es la residencia de quien manda. Que para el caso, es lo mismo. Por eso en Blade Runner, el monopolio de Tyrell, es también un zigurat. La verdad es que no es muy distinto a la demostración de poder que son los rascacielos actuales. Y es que no es para menos. Un zigurat no era un lugar donde enterrar a reyes. No era un lugar donde hacer eventos públicos. Era donde moraban los dioses. Antes mostraban el poder así, y se ve que así volverá a ser en el futuro. La nueva torre de Babel. Es que es algo tan icónico, tan bestia, que ha influenciado a mucha arquitectura contemporánea. Pero hoy no estamos aquí para hablar de la arquitectura mesopotámica. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de arquitecturas como la Villa Perugini, o las que se inspiran en torres de enfriamiento. Arquitecturas que se vuelven un hito en el paisaje. Arquitecturas que se alzan majestuosas sobre su entorno. ¿Qué hace con el hormigón magia, poesía y monumentalidad? Estamos aquí para hablar de brutalismo. Para construir en hormigón armado hay todo un proceso en el que se mezcla arena, grava, cemento y agua. Todo esto se va a bocar sobre unos moldes, normalmente de madera llamados encofrado, donde ya espera el acero, la armadura. De ahí lo de hormigón armado. Cuando después de un tiempo esto endurece, es decir, que fragua, joder, el vocabulario de los arquitectos. La madera se quita y tenemos la estructura lista. Si no os gusta el acabado lo podemos recubrir, pero en el caso de que os guste esta textura del encofrado, por ejemplo, de madera, lo vamos a dejar visto. Cuando esto ocurría es a lo que Le Corbusier llama betón brut, hormigón crudo. Y de aquí el nombre de brutalismo. ¿Puede un estilo basarse en cómo dejamos un material visto? Sí, puede. El brutalismo empieza como una postura ética sobre la arquitectura. ¿Por qué no mostrar el cómo construimos? Si es que no tiene nada de feo. Es más, es precioso. Es bonito ver cómo se aguanta un edificio. ¿Por qué no mostrar las estructuras de Pierre, Luigi y Nervi, que son una preciosidad y son tal cual el diagrama de fuerzas? O sea, el dibujo de por dónde bajan las cargas de un edificio hasta el suelo. ¿Por qué no mostrar que no construimos con un material abstracto como es el mortero de cal? Construimos con hormigón armado. Y es bonitísimo. Esta posición ética, esta honestidad de sus arquitectos, la tenían también a la hora de pensar qué construían. Básicamente mucha vivienda social y proyectos utópicos. Desde Ivry Shursane hasta los Robin Hood Gardens de Alice y Peter Smithson. Desgraciadamente, en 2017 se empezó a demoler. No os lo perdonaré nunca. Y ese mismo es el destino de muchos edificios brutalistas. Se ve que no gustaban. O no gustaba la población que vivía en ellos. Pero ese ya es otro tema. El brutalismo ganó mala fama por su deterioro. Por parecer decadente y totalitarista. Si os lo paráis a pensar, es bastante heavy que asociemos esto con la represión. ¿Por qué? Es que, ¿por qué? Acabó siendo una postura más estética que ética. Muy asociada a las dictaduras. Que es por lo que los cineastas lo aman tanto. Y es por eso que el brutalismo no está muerto. Renace de sus cenizas y volverá a ser el estilo dominante en el mundo de mañana. Bueno, quiero decir que es un estilo al que le preocupa la economía, lo tecnológico y que rápidamente puede convertirse en un búnker. ¿Os acordáis que os decía que en Dune la arquitectura es monumentalmente funcional? Al brutalismo también le han llamado nueva monumentalidad. Incluso hay una propuesta de llamarla arquitectura heroica o algo así. A ver, tampoco nos flipemos. Pero eso es por sus grandes espacios, su magnificente estructura y su fuera de escala. ¿No nos cuadra todo esto en un futuro de crisis climática en el que hemos convertido a nuestro planeta en algo hostil e inhabitable? Si no optamos por el camino de los Atreides, afrontar el futuro con algo de dignidad y ya ir viendo cómo vamos adaptándonos, podemos optar otros dos caminos. El de los Harkonnen y el de los Fremen. Los Harkonnen, que son también el camino de Blade Runner, arrasan con todo. Son el consumismo desbocado que industrializa todo y que arrasa con un planeta como hacemos ahora para obtener petróleo. De hecho, para la película se inspiraron en el norte de Canadá y en sus extracciones de petróleo. Es que tío, ¿no os dice algo que la inspiración para esto sea nuestro propio planeta? ¿Cómo quieres entonces que lleguemos al año 10.000? Y como muestra de que arrasan con todo, la cámara del varón está inspirada en el interior de un gran animal muerto, la caja torácica de una ballena. Y diría que también está inspirada en la arquitectura de John C. Portman. Acaban con todo como casi acabaron con cualquier forma de vida en el planeta de Arrakis, en contra de los Fremen. Y ese es el otro camino, el de pasar desapercibido. El de no imponerse a la naturaleza y de hecho tratar de renaturalizar el planeta de Dune tal como había sido antes. Y no sé, llamadme loco, pero entre tú y yo, yo creo que ese es el camino a tomar. Los cineastas, para mostrarnos el futuro, nos muestran también elementos que son de nuestro pasado, que conocemos para que nos sea familiar. Pero el futuro lo tenemos que construir, los arquitectos y las arquitectas, en conjunto con la sociedad, evidentemente. Y estamos llegando tarde. Antes de llegar a todo esto, lo cual a mí sinceramente me fliparía. O sea, un mundo distópico con gusanos enormes y arquitectura brutalista por todas partes. Pero entiendo que a la mayoría de la población, pues el hormigón visto no le acaba de gustar. Pues antes de llegar a todo esto hay mil y una cosas que podemos hacer para evitarlo. Y un último recordatorio en cuanto a arquitectura. Para todas aquellas personas que algún día vayan a construir algo. Cuanto más sostenible parece un edificio, menos sostenible es. ¡Adiós! No, en serio. Todo esto, por muy eco verde y otras etiquetas que le queráis colgar, no es más sostenible que esto. O sea, traer una tecnología de la otra punta del mundo, ¿en serio? Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Ah! A tot això, aquest no es un vídeo patrocinat ni res. Pero em feia ilusió compartir-vos la que es la millor edición de Dune del Món, que es la que mai més i raig verd han tret en català, amb una portada que es una fantasía de María Picasso. Espectacular. Adéu. ¡Gracias por ver el video!